Música 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 Prepárate Prepárate Música Este es el momento más especial de tu vida Música 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 Recibirás todo el poder de nuestros sacos de nuestros sacos Música Y no pararemos hasta estremecer tu corazón hasta hacer vibrar tus sentidos haremos de esta experiencia la más fregona de tu vida y que retome y que retome la fregona A ver esa bola de borracho y chinchira que nos abierta un pinche grito mexicano Música 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 el grito de las viejas escándalos pero más que chulada vamos a levantar la cerveza vamos a amanecer a los cristianos que retoca vieja en la penca bombinera don Guillermo Domingo y los huesos y bancas se fueron a la callada por la tarde su padre se trataba y su compadre a buscar a su presencia sacaremos ese buey de la barranca sacaremos ese buey de la barranca sacaremos ese buey de la barranca de la barranca sacaremos ese buey de la barranca sacaremos ese buey de la barranca sacaremos ese buey de la barranca de la barranca sacaremos ese buey de la barranca ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!